Además de la carne desde hace muchos años, aquí en el stand de Rocha está la paella y patí. Para ella y para ti, de ahí el nombre. Con mariscos muy bien elaborados, con aceite de oliva de gran calidad, azafrán y sobre todo mucho amor, a diario se elaboran paellas para 150 a 300 personas. La invitación es para que se acerquen y degusten lo que es esta paella, que realmente desde hace muchísimos años, Gustavo Burgos nos presenta aquí en la Expo Prado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!